Sendero de labios quebrados Zamponias y quena sonando Antiguo respiro en la boca Besos, besos de mi raza Perdido en la noche el silencio La tarde que se hace distancia Misterios que el tiempo descifra Ese es su destino Siento que nazca en el viento Huye trayendo amores Y silencios de las peñas Que encierran el sol En su corazón En traerán voz de luz Las zamponias que en el viento huye En viaje buscando el cielo Un cóndor va como mi ser Resucitará buscando la luz Sendero de labios quebrados Zamponias y quena sonando Antiguo respiro en la boca Besos, besos de mi raza Perdido en la noche el silencio Perdido en la noche el silencio Trayendo amores Trayendo amores y silencios Buscando el silencio Un cóndor va como mi ser Resucitará buscando la luz A ver si me ayuda Vepy y sigan Y g Prosper de la noche el silencio Perdedor Ese es Ay, la, ay, la, ay, la. ¡Esa! El aplauso es para ustedes. Muy bien, el aplauso es para ustedes.